En este momento vamos a dar el derecho a réplica y tenemos a Ángel Martínez Ruskin aquí, lo tenemos Ángel Martínez que viene a su derecho a réplica por las expresiones realizadas en el día de ayer en nuestro espacio del doctor Guido Gómez Mazara. Ángel, buenas tardes, bienvenido al show del mediodía. Gracias, gracias por tenerme en tu programa. Yo estoy preparado, escuché ayer unas alegaciones de que me iban a demandar. Yo no sé de qué me demandan, pero yo estoy tomando acción ya y quiero darle una primicia a ustedes de lo que va a pasar. Ángel, tú habías realizado algunas expresiones a través de tus intervenciones en las redes sociales y a nivel digital acerca de algunas personas que pertenecían o pertenecen al actual gobierno o más bien al actual partido que hoy se perfila como las próximas autoridades el 16 de agosto, incluyendo al doctor Guido Gómez Mazara. Y no sabemos si tú tienes sustentación de lo que dijiste sobre él y él expresó en el día de ayer aquí que iba a tomar acción legal en contra de personas que lo difamaron según su perspectiva. Mira, yo dije que el PRM tiene 37 narcotraficantes dentro de su entorno. ¿Tú tienes prueba de eso? Correcto. Déjame terminar. Ok. Y dije que el narcotraficante número 5 de esa agrupación de criminales se llama Guido Gómez Mazara. ¿Por qué tú acusas a Guido de esa manera? Déjame, 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 me hiciste una pregunta, déjame terminar. Entonces yo te voy a decir esto. Nosotros vamos a demostrarle al pueblo dominicano quién es este señor. Nosotros tenemos ya, ya hicimos una correspondencia para la embajada americana y tenemos los cinco testigos principales que van para este juicio. Tú sabes que a los jueces, a los jueces les gusta ver personas en su corte, o sea, testigos, no papeles, nada más. Entonces nosotros tenemos el primer testigo que vamos a llevar, es a la embajadora de los Estados Unidos, a Robin Benzer, va como testigo de nosotros a ese juicio. El segundo testigo, espérate, 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 déjame terminar. Ok. Dame un segundito. Sí, adelante. Nosotros tenemos derecho, nosotros tenemos derecho a meter, a mandarle una sopina a la embajada americana, porque nosotros pagamos impuestos en este país y nosotros sí tenemos ese derecho, porque ya lo confirmamos con la embajada americana. Nosotros vamos a tener de primer testigo a la embajadora de los Estados Unidos para que traiga el expediente rojo de Guido Gómez Mazara y lo presente al pueblo dominicano. Y va, ella va a hablar bajo juramento. Nosotros tenemos el segundo testigo, es el jefe del FBI en República Dominicana. Ese señor, Guido, va a tener que probar de ese certificado que dice que el FBI le dio, que eso es falso. Otra cosa que tenemos es el tercer testigo, al jefe de la DEA en República Dominicana, que va para ese juicio porque le vamos a mandar una sopina. El cuarto testigo que tenemos es a Marino Zapete. Marino Zapete fue arrestado por Guido Gómez Mazara en el gobierno de Hipólito. Espérate, 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 ángel, 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 discúlpeme, ángel, discúlpeme. Sí, perdón, Ruki. No, pero espérate. Discúlpeme, don ángel, que le agradecemos muchísimo que esté aquí haciendo uso de su derecho a réplica de las conversaciones que tuvo Guido con nosotros ayer. Nosotros le suplicamos, por favor, don ángel, que en la medida de lo posible, primero estas son las expresiones de don ángel, no de color visión ni del show del mediodía. Ni compromete al programa como tal, le estábamos dando un derecho a réplica. Claro, es un derecho a réplica al investigador Ángel Martínez, que es nuestra costumbre y las instrucciones de nuestra producción. Ahora, don ángel, nosotros nos gustaría que usted pudiera suscribirse meramente a los comentarios que hizo Guido ayer, porque de eso se trata, un derecho a réplica. Obviamente, ustedes parecen que tienen una situación en los tribunales que tendrán que ver, nosotros respetamos eso. No hay problema, estamos de acuerdo, pero yo quiero que ustedes sepan que lo que dijo él es falso. Pero, ese señor es un criminal y lo vamos a probar. Ese es el narcotraficante número 5 de 37 narcotraficantes, que ya le mandamos a Luis Aguina a ver la correspondencia para que lo expulse de partido a todos esos bandidos. Perfecto, don ángel, nosotros agradecemos mucho su participación, son declaraciones muy fuertes, hacemos la zarvedad, que hemos ofrecido el derecho a réplica a don ángel, porque Guido Gómez Mazara estuvo ayer aquí en el programa. También agradecemos. Que se prepare, que se prepare, que nosotros estamos preparados. Gracias, don ángel. A don ángel por esta participación. Hacemos la referencia de que ha sido un derecho a réplica, son expresiones del señor ángel Martínez, nosotros cumplimos con el derecho a réplica, servido el derecho a réplica, y no nos solidarizamos con ninguna expresión. Ni de un lado ni del otro. Hacer una breve aclaración. Como bien lo acotaba Rukin, no es responsabilidad ni de Colorvisión, ni del show del mediodía, las expresiones emitidas aquí por Ángel Martínez. Le dimos el derecho a réplica, dada la circunstancia de que nuestro Guido Gómez Mazara utilizó nuestro medio en el día de ayer para responder otras acusaciones anteriores, que no habían sido vertidas en nuestro medio. Mientras tanto, el show sigue saliendo para todos.